A la hora le hiciste caso. Nunca debí secuestrar a ese mocoso. Ay, no exageres. Iván no va a permitir que se descubra que tú tienes al niño. Si eso sucede, él también caería. Iván puede escapar y dejarnos a ti y a mí embarrados en esta broca. No. Iván nunca me ha fallado. Él siempre sale triunfador en todo. Pues digas lo que digas yo, mejor me largo. Y no me importa que el jefe se moleste conmigo. Prefiero largarme a que quedárame aquí que me metan a la cárcel. ¿Crees que el Iborio sea capaz de abandonarnos? Está aterrado. Y en esas condiciones se cometen muchas tonterías. Lo peor no es que se largue, sino que termine por delatarnos. ¿Qué hacemos? Acabar con él. El niño está solo. Maldito Iborio. Ya se escapó. ¿Se agraó? ¡Nadie va de capitulio! ¡Soy un Iborio, por jefe! Estúpido. ¡Esto es terrible! ¡Por poco hoy te mato! Estúpido. Creíamos que era la policía. ¿Dónde estabas? Me dijo Caro que pensabas largarte. ¿Dónde estabas? Entiéndame, jefe. Entiéndame, de pronto me entró mucho miedo de que... de que nos descubrieran y fuera yo el que pagara el pato. Pero yo lo pensé bien. Lo pensé bien y decidí quedarme. Tampoco hay muchos lugares donde puedas esconderte, imbécil. ¿Por lo mismo pensé yo? Por eso me dije... ¡Déjame, sí! Entiéndelo de una vez, Iborio. En ninguna parte vas a estar mejor que trabajando para Ibar. Reconozco que te tocó la parte más pesada del trabajo. Pero puedes estar seguro. Te voy a compensar muy bien. Muy bien. Sí, pero está bien. Pero como usted quiera. Sabes, amor, yo nunca te he olvidado.